Nos enorgullece de poder darle esta posibilidad al pueblo de Maldonado para trabajar. Realmente la dimensión uno la puede ver al recorrer estas varias cuadras de maquinaria nueva que nosotros traemos acá a Maldonado para trabajar. Yo creo que es bueno hablar de cómo surge esta decisión. Bueno, cuando nosotros recibimos la Intendencia, la recibimos con un gran agujero de plata, un agujero negro inmenso que terminó siendo 93 millones de dólares. Pero no solo la recibimos con un agujero inmenso, sino que la recibimos con las maquinarias desechas. Las piscinas y la infraestructura del campo en malas condiciones, piscinas cerradas, sin baños, los baños rotos, los museos hechos pomada, los propios galpones e infraestructura de la CILSA, de la Dirección de Obras también en malas condiciones. Los parques públicos, desechos, destruidos. Y todo eso fue el primer sacudón que recibimos al hacernos cargo del gobierno departamental de Maldonado. Y por eso hubo mucho trabajo de mucha gente y muchas cabezas que ayudaron a pensar a cómo salir de esas condiciones. De no tener recursos, pero a su vez poder trabajar y tener resultados para la comunidad. Y cumplí con los servicios. Con los servicios de limpieza, con los servicios de higiene, con los de barrido, con los de bacheo, con los de obras. Hay cosas novedosas en esto, por ejemplo, compramos bacheadoras pequeñas para ser más eficientes en el tapado de pozos y en un servicio que vamos a utilizar mucho con la planta asfáltica nueva en hacer muchas veredas de asfalto. Porque bacheadoras de dos tamaños pequeños. No solo las tradicionales que tenemos en buenas condiciones, que hacen asfalto en las calles, sino pequeñas. Barredoras especiales, acá, en frente de acá hay dos barredoras, aquellas dos que están allá. Son hoy la última tecnología en materia de barrido mecánico que hay en Europa. Son dos máquinas alemanas del Mercedes-Benz. Yo estuve informando a los alcaldes presentes y han quedado bien conformes con las maquinarias nuevas que les llegan. Que algunos no esperaban la misma cantidad de maquinaria, pero se distribuyó... Vialidad Rural se lleva 19 máquinas. Vialidad Urbana se lleva 15 máquinas. Aseo Urbano lleva 3 máquinas. Municipio de San Carlos, 3 máquinas. Municipio de Garzón, 2 máquinas. Municipio de Ayuá, 3 máquinas. Municipio de Solís, 3 máquinas. Municipio de Pan de Azúcar, 1. Y Municipio de Piríapoliz, 1. Lleva 12 millones de dólares la inversión en equipo de maquinaria para trabajar. Fíjense una cosa, comprar nuevo todo el equipo, incluyendo planta fáltica, porque esa planta fáltica que está ahí es una inversión también muy importante. Ahí tenemos 700 mil dólares de la planta fáltica, 80 mil dólares del camión a fáltico, pero tenemos que gastar a su vez. Estamos invirtiendo en este momento, la Dirección de Obras tiene una presupuestación de más de 150 mil dólares de costo de instalación de la energía para la nueva planta fáltica. Así que vamos a invertir en la planta fáltica un millón de dólares para trabajar. Esa es nuestra obligación, de analizar profundamente y hacerle rendirle la plata al pueblo para seguir construyendo futuro. Gracias.